Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de matemáticas del programa de HI-SET del día 25 de febrero del 2021. En esta tarde vamos a estar viendo los ejercicios sobre unidades de medida que están en la página 412, 413 y 414. Yo espero que que le hayan entendido y si no ahorita vamos a a explicarlos. Ok. Y vamos a, estábamos viendo la semana pasada sobre las unidades de medida, las que se usan aquí en Estados Unidos, que se les llama medidas estándar y estábamos viendo las otras unidades internacionales como son las, las métricas. Entonces, vamos a ver los ejercicios. Hablábamos de las unidades de medida como de capacidad, de peso y de distancia, de longitud. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar con la, con la primera pregunta. En, en el libro de HI-SET, en la página 412. Dice, a la escuela primaria de Woodland Hills asisten 1,200 alumnos. De ellos, aproximadamente 600 toman el autobús para regresar a sus casas, para regresar a sus casas. El 50% de los alumnos que no toman el autobús regresa a sus casas en bicicleta. ¿Cuántos alumnos aproximadamente regresan a sus casas en bicicletas en bicicleta? Déjenme, voy a compartir el. 300. 300, ok. Ok. Déjenme, déjenme buscar el, el pizarrón. Se me perdió el pizarrón. Y yo creo que ya lo tenía programado. Ok, creo que ahí lo tenemos. Y ahí lo ven, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a poner ahí. Ok. 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 Gracias. ¿A todos les dio 300 o tuvieron dudas? Sí, 300. Ok, nadie tiene problemas con ese, ¿verdad? No. Ok. No. El número dos, dice, la longitud del signo ubicado enfrente de la oficina del doctor Peñalba es de 75 pulgadas. ¿Cuál es la longitud del signo en pies? Respuesta A. ¿Mandé? La respuesta A. La respuesta A. ¿A todos les dio? Ajá. ¿A todos les dio la respuesta A? Si alguien tiene duda, pregúnteme para poder explicarlo o si no, pasarnos a la otra. Yo sí me la puedo explicar, por favor. Ah, ok. Ok. Entonces, dice, la longitud del anuncio del doctor es de 75 pulgadas. Ya, ya va. Ya va. Ya va, que tengo que tomar lista también. Ok. Entonces, dice que el anuncio es de 75 pulgadas y nos pregunta que cuántos pies serán. Tenemos que convertir esas 75 pulgadas a pies. Y para esto tenemos que acordarnos cuántas pulgadas tiene un pie. Por si no se acuerdan cuántas pulgadas tiene un pie. Un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, tenemos que dividir los 75 pies entre las 12 pulgadas para saber cuántos pies. Sí, cuántos pies son. No me traje mi calculadora, por aquí ahorita la encuentro. Entonces, para. Tenemos que dividir 75. Entre 12. Y al hacer la división nos va a dar 6.25. 75 entre 12 es igual a 6 pies. punto, punto, punto 5, porque esa es una de las respuestas que está ahí. Pero si, si tuviéramos que expresarlo en pulgadas y pies, tendríamos que ver que son a 6 pies con 3 pulgadas. Puede dar el caso que en las preguntas, en las respuestas, nos coloquen los dos números, 6.25 y que especificen 6 pulgadas 3 pies. Y lo correcto debería ser 6 pulgadas 3 pies. ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? ¿O quedó claro? ¿O quedó claro? Claro, gracias. Ok. Bueno. Ricardo, Luis, bienvenidos. Gracias, apenas llegando de trabajar. Está bien. ¿En qué página estamos? Oh, estamos en la página 412. Estamos resolviendo los ejercicios sobre unidades de medida. Ok, entonces ya voy a borrar esto. Ok, entonces ya voy a borrar esto. Número 3. Omar compró manzanas que tenían un peso total de 88 onzas. El precio de las manzanas era 1.90 por libra. ¿Cuánto pagó Omar por las manzanas? Disculpen, ¿en qué página estamos? Ah, en la 412. 412. 412. La respuesta B. 10.45. 10.45. A todos les dio 10.45. Perdón. Pregunto que si a todos les dio la misma respuesta, si o quieren que la explique. A mí sí me dio así. Ok. A usted sí le dio así. Ok. ¿Alguien necesita explicación? Sí, la puede explicar, por favor. Ok. En este caso dice que Omar compró manzanas y que tenían un peso total de 88 onzas. Tenemos que entender inmediatamente que el ejercicio es sobre unidades de peso. Y nos están dando el peso en onzas. Y tenemos que recordar que no es lo mismo las onzas de capacidad o las onzas de un litro de leche o onzas de líquido a las onzas de peso. No caigamos en esa confusión. Recordemos que 8 onzas en capacidad o en líquido es equivalente a una taza. Pero en la unidad, en esta medida de peso, tenemos que recordar que una libra tiene 16 onzas. Entonces, si nos están diciendo que esta persona compró a 88 onzas de manzana. 88 onzas. Todavía sigo batallando con mi pizarrón. 88 onzas. Y la libra le cuesta a él 1.90. Entonces, tenemos que dividir las 88 onzas entre las 16, perdón, entre las 16 que tiene una libra. Eso es para sacar cuántas libras son. 88 entre 16 nos da a 5.5. Esto es igual a 5 libras .5, lo cual tenemos que multiplicar por el precio de las libras, que es 1.90. 5.5 por 1.90 nos da a 10, a 10 con 45. Y ese es el resultado. Primero, como nos estaban preguntando cuánto había pagado por libra. Entonces, las 88 onzas las tuvimos que convertir en libras. Y como cada libra tiene 16 onzas, entonces era dividir 88 entre 16 para sacar el total de libras. O sea, estamos convirtiendo onzas a libras. Entonces, después de que nos da el total, tenemos que multiplicarlo por el precio para encontrar la solución. Y la solución es 10.45. Y la solución es 10.45. ¿Alguna pregunta? No, gracias. Ok, entonces borramos todo. Pregunta número 4. Hermanos Trejo, bienvenidos. Gracias, hermanos. Dios le bendiga. Saludos a todos. Saludos. Estamos en la página 412 del libro de High Set y estamos resolviendo los ejercicios sobre unidades de medida. Estamos en la pregunta número 4. Gracias, hermano. Dice, una receta de ponche requiere 750 mililitros de jugo de ananá, 875 mililitros de jugo de arándanos, 625, 625 mililitros de jugo de naranja y 3 litros de ginger, ginger ale, ginger ale. ¿Cuántos? ¿Cuántos litros de ponche se pueden preparar con esta receta? 750 mililitros. Uh-huh. Yo voy por mi calculadora. La de. La de. ¿Cuánto es en la D? 5.25 ¿A todos les dio la D? Sí, también tengo la D. Bueno, la vamos a explicar. Ahora estamos viendo en este ejercicio, un ejercicio de capacidad, pero de capacidad, una unidad de medida. Pero métrica, no estándar. Y si fuera una unidad de medida estándar, estaríamos hablando de onzas. Pero en este caso estamos hablando de mililitros. Y lo único que tenemos que hacer en este ejercicio es sumar todos y cada una de las medidas. Dice que primero requiere 750 mililitros. De un jugo. 875 de otro jugo. 625 de otro jugo. Luego, tres litros de ginger ale. Entonces, todas estas medidas anteriores tendrían que ir con un punto, porque no es una unidad completa. Pero ya el jugo de, el último, los tres litros de ginger ale, estos sí ya van 3.000, tres litros. Y entonces, al hacer la suma, porque la pregunta es, ¿cuántos litros de ponches se pueden preparar con esta receta? Ahora, sumamos, tenemos 10, llevamos 1, 6 y 7 son 13 y 2 son 15. Llevamos 1, 1 y 7 son 8, 8 son 16 y 6 son 22. Llevamos 2 y 3 son 5. Bajamos el punto y tenemos 5 litros, 5, 5 litros con 250 mililitros. Y viene siendo un cuarto. 250 mililitros es un cuarto de lo que se, de jugo. Y la, la respuesta es exactamente la, la letra D. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? ¿O hay alguna duda? ¿Sí me escuchó? Sí, pero una pregunta. ¿Todos los mililitros tienen que tener punto enfrente o? Sí, sí, porque son mililitros y si fuera, sí, porque son parte de un litro. Ok. Cuando ya estamos hablando de, de litros, entonces ya el, el punto no, no va. Pero si, si hablamos de, de litros más aparte fracción de mililitros, de, de litros, fracción de litros, entonces sí usamos el punto. Y es lo mismo como usar el punto decimal en, en, en otros, en otros ejercicios. Solamente que tenemos que expresar qué son. Si son litros, si son pies, si son pulgadas y lo que nos estén pidiendo en ese momento. Ok, entonces ya voy a, borramos. Y vamos a ir al, al 5. En el 5, lo que, lo que vamos a ver es la, la unidad de medida, pero en tiempo. Ernesto estuvo dos horas mirando una película en televisión. Durante ese tiempo pasaron 42 minutos de anuncios comerciales. ¿Qué porcentaje de tiempo estuvo Eduardo mirando anuncios comerciales? ¿Alguien lo, lo tiene? La respuesta de. 35%. 35, 35%. ¿Alguien dijo de? Sí, a mí me dio 28.5%. ¿A usted le dio 28.5%? Sí. Ok. ¿Alguien más? Ok. Lo vamos a, a tratar de, de explicar. Y aquí ya estamos mezclando la, la unidad que vimos anteriormente de, de porcentajes. Y, y estamos mezclando la, la unidad de, de tiempo, la unidad de medida en tiempo. Para esto, dice que Ernesto estuvo dos horas mirando una película en televisión. Pasaron, pasaron 42 minutos de anuncios comerciales. ¿Qué porcentaje de tiempo estuvo Eduardo mirando anuncios comerciales? En, en este caso, le. Me, me gusta mucho usar la regla de tres simple, donde nos dan tres datos y, y nos falta, por eso, por encontrar un dato. En, en este, en este caso tenemos, nos están hablando de, de horas, nos están hablando de minutos, nos están hablando de tiempo y, y de porcentaje. Entonces, vemos que, en esta regla de tres simple, vemos que tenemos un cien por ciento, que son ciento, vamos a decir, ciento veinte minutos, porque son dos horas. Cada, cada hora tiene sesenta. Entonces, tenemos ciento veinte minutos, que es el cien por ciento. Y, y están cuarenta y dos minutos de anuncios comerciales. En este lado van los minutos, cuarenta y dos minutos. Y, desconocemos qué porcentaje es, qué es lo que nos están preguntando. ¿Qué porcentaje de tiempo estuvo Eduardo mirando anuncios comerciales? Y, el procedimiento en este ejercicio de una regla de tres simple, es que multiplicamos cuarenta y dos por cien. Cuarenta y dos por cien. Cuatro mil doscientos, entre, ciento veinte. Y nos va a dar, treinta y cinco. Que es, la respuesta correcta. Treinta y cinco por ciento. ¿Pudimos? Este. Ajá. Es que, este, solo dividí cuarenta y dos entre, entre cien veinte y medio, treinta y cinco, pero en decimal. Sí, ok, cuarenta y dos entre, es a donde iba. Ese es el, el otro, el otro paso que se puede hacer. Cuarenta y dos de ciento veinte. Y, y solamente dividimos cuarenta y dos entre ciento veinte. Y, va a dar punto treinta y cinco. Y, entonces, ahí, recordamos el otro paso de cómo convertir un decimal a porcentaje. Que dice, que dice que tenemos que correr el punto dos posiciones hacia la derecha. Y, y entonces, nos da, treinta y cinco por ciento. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere que lo vuelva a explicar? Yo estoy bien. Ok. Bueno, entonces, vamos a, a borrar. Recuerden, les voy a, a dar un consejo extra, sin costo. Cuando uno no habla, alguien más habla por nosotros. Ok. Ahora, borramos todo. Ya está. Ahora sí. Pasamos al número seis. El número seis dice, para pintar el interior de su casa, Guillermo compró tres galones de pintura. Amarilla. Dos cuartos de pintura marrón. Y tres cuartos de pintura blanca. Usó, en total, siete cuartos para pintar las habitaciones. ¿Cuánta pintura le sobró? Si se fijan, en este, en este ejercicio, nos dan mucha información que no necesitamos. No, no necesitamos saber de, de qué color es la, es la pintura. Lo único que tenemos que saber es, que es pintura, y, y cuántos, cuánta cantidad. En este, en este, en este caso, en este, en este caso, estamos hablando de medidas estándar. Ok, acaba, acaba de entrar, minor, minor escalante. Sí. Ok. No había venido a, a, a ninguna clase, ¿verdad? No, 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 no había venido, este, que, desde el año pasado. Sí, está bien, porque no lo tenía aquí en la lista. Minor escalante. Sí, así es. Ok. Pues bienvenido. No, gracias. Estamos en la página 413 del libro de Hi-Set. Estamos viendo el, el ejercicio número 5. No, perdón, el ejercicio número 6. Y estamos hablando sobre unidades de medida. 413. 2 cuartos. Página 413. Sí. ¿Cuánto le dio, hermano? Pues le sobraron 2 galones y 2 cuartos, ¿no? 2 galones y 2 cuartos por pintar, o? No, dice, no, dice cuántos, cuántos le sobraron. Ah, ok. Yo pensé que le faltaban 2 cuartos por pintar. ¿Cuánta pintura le sobró? Ah, ok. Está bien. Ah, en este, en este caso, tenemos que entender como cuarto, como les, estamos hablando de una unidad métrica, de, perdón, de una unidad estándar. Tenemos que entender que un galón está compuesto de, de cuatro cuartos. Ok. Es lo que, es lo que hay en un galón. Ah, entonces, él, él compró dos cuartos de, de pintura. Dos, dos cuartos, bueno, vamos a ponerlo así, dos cuartos de pintura. ¿Y? ¿O no? Tres galones, tres, tres galones de, de pintura. Ok. Tres galones de pintura. Luego los, luego los dos cuartos. ¿Qué? Luego tres cuartos. Fue todo lo que compró, ¿verdad? Y, y él usó siete cuartos. Para pintar todo. Y la pregunta es, ¿cuánto le sobró? ¿No? lo podemos hacer convirtiendo todo a cuartos y, y de esa manera tendríamos, si, si todo lo convertimos a cuartos, ¿cuántos cuartos habría, habría en tres galones? Doce. Doce. Entonces, tendríamos que sumar doce. Diecisiete. Como todos son, como todos son cuartos, tenemos doce, luego, otros dos cuartos, luego otros tres cuartos, y luego, ahí tendríamos diecisiete cuartos. ¿Verdad? Diecisiete cuartos. Diecisiete cuartos. Pero, y luego él usó siete, entonces le quedaron diez cuartos. Diez. Diez cuartos, perdón, dos galones y dos cuartos. Diecisiete menos siete es, es igual a diez cuartos. que nos va a dar a dos, dos galones, dos cuartos. Disculpe, yo me acabo de unir a su clase. ¿En qué página estamos? ¿Quién habla? Deniz. Deniz. Deniz Castillo. Ajá. Estamos en la página cuatrocientos trece. Estamos resolviendo el ejercicio número seis. Ok. Gracias. Ok. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, tengo una duda. ¿Cómo, cómo eso de dos cuartos, dos cuartos, esos diez cuartos quedaron a dos punto dos? Sí, porque, déjeme ver. Supuestamente, como diez entre cuatro serían dos punto cinco, ¿no? Diez entre cuatro le da a dos punto cinco. Correcto. Exacto. Ajá. Que es lo mismo de que son dos dos cuartos. El punto cinco habla de una mitad y dos cuartos. ya entendía. Ajá. Dos cuartos son la mitad de un cuarto. Sí, de un galón. Listo, ya entendí. Sí. ¿Alguien más? Muy claro. Ok. Voy a borrar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a el ejercicio número siete. Y ahora estamos, vamos a hablar sobre longitud. Dice que la longitud de un mapa del libro de geografía de Camila es de doce centímetros. ¿Cuál es la cantidad del mapa en milímetros? Sí. Doce centímetros, pero la pregunta es, ¿Cuál es la longitud del mapa en milímetros? Diez. Doce centímetros. Ciento veinte milímetros. veinte. ciento veinte milímetros. Correcto. Recuerden que para hacer cantidades grandes a más pequeñas, solamente tenemos que recorrer el punto. ¿Se acuerdan en la regla que estuvimos viendo? Era algo así como esto, donde de un lado estaban las un aquí 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 tenemos el punto donde dice que son doce cinco y cinco. Doce centímetros. Solamente tenemos que ir a los milímetros. estos son milímetros, estos son decímetros. Simplemente tenemos que poner un cero más ahí. O bien multiplicar doce doce por cien doce por diez perdón. Deberíamos ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces pasamos al siguiente vamos a borrar esto. Ejercicio número ocho para coser cada vestido para una obra de teatro una costurera usa tres yardas diez pulgadas de tela ¿Cuánta tela necesitará para coser nueve vestidos iguales? A ver para coser cada vestido para una obra una costurera usa tres yardas con diez pulgadas de tela ¿Cuánta tela necesitará para coser nueve vestidos iguales? En las operaciones en suma resta multiplicaciones divisiones recuerden que no no podemos hacer por decir una suma con diferentes tipos de medidas no podemos sumar naranjas y manzanas tenemos tenemos que convertir ya sea las naranjas a manzanas o las manzanas a naranjas para poder hacer la suma en este caso nos están hablando de yardas y pulgadas entonces la operación es de que tenemos que convertir las yardas a pulgadas para saber cuánto va a necesitar para coser nueve nueve vestidos iguales ¿se acuerdan cuánto era una yarda? ¿cuántos? treinta y seis pulgadas tres pies tres pies que es el equivalente a treinta y seis pulgadas ok entonces si 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 usa tres yardas de de tela tendríamos que multiplicar los los treinta y seis es la de tendríamos que multiplicar treinta y seis ¿tienes mute? treinta y seis por tres ok no encuentro quien tiene el mute ahí es la la letra la letra la letra es porque solo son yardas nueve por tres veintisiete y las pulgadas no ventran entre nueve son dos punto cinco son veintinueve y veintinueve punto cinco ok 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 ¿Qué hice mal? Ahí más simple sería solamente multiplicar 3 por 9, son las yardas, son 27, o 9 por 3, 27. Y multiplicar las 10 por 9 son 90, entre 36 son 2.5, son 29 yardas, punto 5, 29 y media. ¿Es 36 por 9? No, son yardas, 3 por 9, simples, 3 por 9, 27. Y luego 10 por 9, entre 36. 10 por 9, entre 36, 2.5. Son 2 yardas, 2.5 y 29. ¿Entre cuánto? 36. Igual a 2.5. ¿Lo explicamos o quedó entendido? Lo explicamos. Lo explicamos. Bueno, explíquenmelo. Que alguien me explique. Que alguien me explique. Tenemos 3 yardas. Por vestido. Espérame, que esto se me... Yo tengo problemas con esto. Ok, creo que ahí quedé. A mí también se me hizo más fácil hacerlo como él lo hizo. Primero multiplicar las yardas, que eran 3 yardas por 9 vestidos, eran 27. Después convertir las pulgadas de tela a... Las pulgadas eran 10 por 9, eran 90. De ahí se convierten en yardas, se dividen entre 36 y quedan en 2.5. Y luego se suman las 27 y las 2.5, quedan 29.5. Ok. Bueno, ya lo entendió. Lo entendió bien. Y el hermano lo explicó bien también. Ahora, explicado paso por paso, tenemos 3 yardas y tenemos 10 pulgadas. 10 pulgadas. 10 pulgadas. Dice que una yarda tiene 3 pies. Entonces, aquí tendríamos 9 pies. Y convertiríamos los 9 pies en pulgadas. Y con 9 por 12 es igual a 108. 108 pulgadas más las 10 que tenemos aquí, nos da igual a 128. Digo, 118. ¿Correcto? Aquí ya tenemos 118 pulgadas. Ya convertimos todo a pulgadas. ¿Cuánta tela necesita para coser 9 vestidos iguales? Es a 118 pulgadas. 118 pulgadas. 118 pulgadas. 118 pulgadas las vamos a multiplicar por 9. Nos da 1062 pulgadas. 1062 pulgadas. Pero, las respuestas que nos están dando, nos las están dando en yardas. Tenemos que, que dividir, 1062 entre, 6. ¿Entre qué? Entre 36. Entre 36. Entre 36. Y nos da 29.5. Quisiera ser un paso más, más largo, pero nos da el mismo, el mismo resultado. Convirtiendo las, las yardas a pulgadas, multiplicando por los 9 vestidos que, que va a ser, y dividiéndolo entre 36, que son las 9 pulgadas. Sí, los 7.5 por 12. Los enredé más, pues estamos bien. Está bien. O, o lo quieren hacer como, del otro procedimiento. Muy bueno. Bueno, creo que quedó entendido. Entonces, vamos a hablar. Vamos, vamos. 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 Ok, vamos Vamos a ir con el número 9 Si 12 pulgadas Equivalen a un pie ¿Cuántas pulgadas Hay en 7.5 Pies 90 90 90 ¿Todo les dio 90? La operación era sencilla Era solamente multiplicar Los 7.5 pies Por 12 pulgadas Que tiene cada pie Y el resultado Iba a ser 90 Ok Ok La número La número 10 Dice La operación La operación era sencilla Era sumar las pulgadas Que dice que el cuadro tiene 36 pulgadas Y dice que abajo del cuadro Hay un espacio de 42 pulgadas Y que en la parte de arriba Hay 66 pulgadas Simplemente sumamos las pulgadas Son 14 14 Tenemos 144 pulgadas Y nos están preguntando Y nos están preguntando Y nos están preguntando No nos preguntan por pulgadas Nos preguntan por pies Entonces tenemos que convertir a pies Tenemos que dividir Los 144 Entre 12 pulgadas Que tiene un pie Y es 144 Entre 12 No, ¿qué dice? Sí Sí, 144 entre 12 Nos da a 12 Ok 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 Con esto Terminamos El ejercicio De Las unidades De Medida Longitud Peso Distancia Tiempo Alguna pregunta Hasta aquí Muy bien No No Muy bien Ok Voy a Voy a aprovechar un momentito Para ver si Estamos todos los que estamos Está Virginia y Arturo Trejo Amen Está Noel Agudo Ricardo Castillo Ricardo Castillo Se saldría Creo que ya no está Está Betty Guerra Sí, aquí estoy Ok Luis Luis Martínez Sí Katie Es Presente Ok María Guadalupe Figueroa María Guadalupe No está Denise Castillo Presente Junuel González Y Maynor Escalante ¿Me faltó alguien? Presente Ok María Figueroa Ok Sí, ya la tengo aquí Ok Creo que estamos todos No se me fue uno Ok Bueno Entonces vamos a Vamos a pasar a la A la siguiente lección Que es la de Mediciones y geometría Vamos a ver Geometría En la En la página 4 415 La 415 La 415 Dice que La geometría Es la rama de las Matemáticas Que se Que se ocupa del Estudio de las Rectas Los ángulos Y las Formas Usted no solo Deberá ser capaz De reconocer Cada uno De estos Conceptos Sino Que también Deberá Comprender Cómo Se relacionan Entre sí Y cómo Y cómo Se pueden Medir Varios Aspectos De cada Uno Ok En este Capítulo Se repasarán Los Conocimientos Biométricos Que usted Necesitará Para la Prueba De Matemáticas ¿Qué es Lo que Se evalúa? Bueno Empezamos Con las Rectas Dice Que El Punto Es una Ubicación Específica En el Espacio Y no Tiene Ni Longitud Ni Ancho En Geometría Los Puntos Se Identifican Con Letras La Recta Es una Colección De Puntos Que Continúa Indefinidamente En Ambas Direcciones A Menudo Se le Designa Definiendo Dos Puntos Dos De Los Puntos Que Atraviesa Ahí Pueden Ver El Ejemplo Punto A Y Punto B Y Está Atravesado Por Una Recta Por La Recta K Observe Que Los Extremos De La Recta Contienen Flechas Estas Flechas Indican Que La Recta Continúa En Ambas Direcciones Puesto Que La Recta Pasa Por Los Puntos A Y B Podría Designársela Como Recta A B Simplemente Pueden Ver Ahí A B Y Y Con Una Flechita Arriba O sea A A Vezes A Vezes Van A Van A Encontrar A B Con Un Símbolo Con Con Una Punta Hacia Un Lado Y Con Otro Punto Hacia Otro Lado Lo Cual Quiere Decir Que La Recta Continúa A Ambos Lados A Izquierda A Derecha Y No Tiene No Tiene Fin Dice También Podría Designársela Con Una Letra Minúscula Como La Que Aparece En Uno De Sus Extremos En Esta Aparece Podría Ser La Recta K Ok Eso Eso Es Una Recta Después Vamos A Ver Los Segmentos De Recta Los Segmentos De Recta Tienen Dos Puntos Definidos En Sus Extremos Cada Extremo De La Recta Se Indica Con Un Punto Este Segmento De Recta Se Designa Como J K O Simplemente J K Y Con Un Un Rellita Encima Cuando Cuando La Recta Solamente Tiene Dos Puntos Así Es Es Una Es Un Segmento De Recta Es Un Es 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 Un Segmento De Recta Este Segmento De Recta Se Designa Como J K O Simplemente J K O sea Si Si Este Segmento De Recta Tiene Tiene La J Aquí Y Tiene La K Entonces Solamente Se va A Designar J K Y Con Una Recta Ese Es Un Segmento De Recta Después Vienen Las Semi Semi Rectas Una Semi Recta Tiene Un Punto De Origen Específico Y Continúa Indefinidamente En La Dirección Opuesta El Origen Está Indicado Por Un Punto Por Un Punto Y El Otro Extremo Tiene Una Flecha Que Muestra Que La Semirrecta Continúa Indefinidamente En Esa Dirección Y Ahí Nos Ponen El Ejemplo De La Semirrecta XY La Semirrecta XY Dice Que Tiene Un Punto Definido En Este Caso Es Aquí El Punto El Punto X Tiene Otro Punto Que Es El Punto Y Pero Tiene Una Flecha Que Dice Que Está Indicando Que Esa Semirrecta Continúa En Esa Dirección Después Vienen Las Rectas Paralelas Las Rectas Paralelas Pertenecen A la Misma Distancia Permanecen A la Misma Distancia En Todos Sus Puntos En Otras Palabras Nunca Se Cruzan Y Entonces Podemos Ver Que Son Son Dos Son Dos Rectas Que Van Pero Nunca Se Van A Juntar Y Estas Son Rectas Paralelas Después Viene La Intersección De Dos Rectas Y Ahí Viene Un Ejemplo Voy A Borrar Esa Bueno Aquí Lo Escribo Dos Dos Rectas Que Viene Ser Una X Dos Dos Rectas Que Se Intersectan O Se Cruzan Entre Sí Y Estas Puede Ser De Esta Manera Son Tienen La Flechita Que Dice Que Continúa Hacia Ambos Lados Dice Una Intersección De Dos Rectas Se Produce Cuando Las Rectas Se Cruzan En Un Punto En Común En Un Punto En Común Pueden Ver El Ejemplo Dice Dice La La Recta CD Porque Tiene Y La Recta F G Se Cruzan En El Punto H H Una Una Recta Tiene 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 La Letra C La Otra Tiene La D Y La Otra Tiene La F F G F F G Y Se Cruzan En El Punto H Y Esa 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 Intersección De Dos Dos Rectas Luego Vienen Las Rectas Perpendiculares Que Ahí La Pueden Ver Abajo En La Página 4 16 Dice Las Rectas Perpendiculares Se Cruzan Formando Un Ángulo De 90 Grados Que Corresponde A La Forma De La Letra L En El Ejemplo Siguiente La Recta QR Y La Recta ST Son Perpendiculares O sea Son Perpendiculares Cuando Se Cruzan Cuando Forman La Letra L Algo Así Como Esto Y La La Característica Es que Forman Un Ángulo De 90 Grados Dice La 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 Recta QR O sea La 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 Q La R Dice Que Se Cruzan Con La Recta ST ST Y Estas Forman Un Ángulo Que Siempre Lo Vamos A Ver Aquí Que Tiene 90 Grados Es Un Ángulo De 90 Grados Es Ok Dice Ya estoy en la página 417 En la parte de Arriba Dice Recuerde Que al igual Que las rectas Los segmentos De rectas Y las Semirrectas Pueden También Ser Pueden También Ser Paralelos Perpendiculares O Cruzarse Todo Lo Que Acabamos De Ver La Recta La Semirrecta Los Segmentos De Recta Pueden Ser Paralelos Perpendiculares O Cruzarse La Intersección Después De eso Pasamos A los Ángulos Voy a Borrar Todo Esto Para Que me De El Paso Ahorita Lo Que Acabamos De Ver Fueron Las Rectas Semirrectas Y Segmentos De Rectas Y Pudimos Ver Que Esta Recta Semirrectas O Segmentos De Rectas Si Si Van En Una Sola Dirección Las Dos Son Paralelas Si Se Cruza Una Con Otra Son Intersección Si Se Juntan De Manera Perpendicular Verdad Es Es Esa Perpendicular Vimos Cuando Estábamos En La Intersección De De Rectas Cuando Se Cruza Una Recta Con Con Otra Forma Un Ángulo Y Es Lo Que Estamos Viendo En La Página 4 17 Ángulos Un Ángulo Está Formado Por Dos Rectas Segmento De Recta O Semirrecta Que Se Cortan Y El Punto De Intersección Se Denomina Vértice Veamos El Ángulo Siguiente Y Tenemos Ahí La La Figura Donde Hay Dos Dos Rectas O En Estos son Segmentos De Rectas Donde Tiene Esta De Aquí Es La L Donde Esta De Aquí Es La N Y El Punto Donde Se Juntan Es M L M N Dice Las Semirrectas M L Y M N Se Cortan En El Punto M Que Es El Vértice El Ángulo Formado Puede Ser Designado Como Ángulo L M N O Ángulo M Si Se Usa El Símbolo De Ángulo Las Expresiones Quedarían Así L M N O Ángulo M Esto va A ser Muy común Que Que nos Lo pongan Con esta Expresión La La Expresión Es Algo Así Un Símbolo De De Ángulo Y Que Se Va A L M N O O Simplemente Ángulo M Ángulo M Ok Después 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 De Eso De Ver De De Saber Que Cuando Se Juntan Dos Cuando Se Cruzan Dos Rectas Semirrectas Segmentos De Recta Lo Que Lo Que Forman Es Un Es Un Ángulo El Punto Donde Se Reúnen Las Dos Se Lama Vértice Ok Y Están Formando Un Ángulo Ok Ahí Dice Que Los Ángulos Se Miden En Grados Los Ángulos Se Miden En Grados Los Ángulos Se Miden En Grados Dice Que Un Círculo Un Círculo Cualquier Círculo Que Usted Haga Cualquier Círculo Que Usted Vea Puede Ser Chiquito Puede Ser Grande Puede Ser El Sol Puede Ser La Luna Los Los Dos Miden Olvídate Se Me Activó Se Me Activó La Siri Grande Pequeño Mediano El Ángulo Mide 360 Grados Este Ángulo Ahí Mide 360 Grados Si Lo Y Dice Una Línea Recta Representa Un Ángulo De 180 Grados Si Si Yo Pongo Esto Así Ya Ya Tengo Aquí Tengo 180 Grados Y Aquí Tengo 180 Grados Que Junto Me Va A Dar 360 Si Lo Si Lo Divido En Cuartos Si Esto Lo Divido En Cuartos El Círculo Cada Cada Ángulo Va A Medir 90 Grados Entonces Tengo 90 Aquí Y Tengo 90 Aquí Otros 90 Y Me Va A Dar 360 Grados Cada Ángulo Mide 90 Grados Y Y Después De Esto Viene El Nombre De Cada Ángulo Si Lo Si Lo Pueden Ver Ahí Abajo El Ángulo Que Está Marcando Aquí Que Es Donde Dos Rectas Se Unen Y Y Siempre Va A Formar Un Ángulo De 90 Grados Dice Tiene La Forma De La Letra L El Pequeño Símbolo Cuadrado Indica Que El Ángulo Mide 90 Grados Siempre Que Vean Este Este Símbolo Cuadrado En Un Ángulo Quiere Decir Que Es Un Ángulo Recto Que Mide 90 Grados Ok Después Vienen Los Ángulos Agudos Recuerden El Ángulo Recto Mide 90 Grados Después Vienen Los Ángulos Agudos Y Un Ángulo Agudo Es Todo Ángulo Que Mide Menos De 90 Grados Sí Si Si Empezamos A Cerrar Ese Ángulo Lo Teníamos Así Que Era Un Ángulo De 90 Grados Si Nosotros Lo Empezamos A Cerrar Entonces Ya Es Es Un Ángulo Menor De 90 Grados Se Le Va A Llamar Agudo Porque Mide Menos De 90 Grados Observe Que Un Ángulo Agudo Es Más Estrecho Que Un Ángulo Recto Después Tenemos Los Ángulos Obtusos Un Ángulo Obtuso Es Todo Ángulo Que Mide Más De 90 Grados Esto Ya Es Diferente O sea Es Un Ángulo Abierto Ok Ok Un Ángulo Obtuso Ya Es Un Ángulo Más Abierto Así ¿Verdad? Aquí Se llama Obtuso Y Mide Más De 90 Grados Hemos Vido El Ángulo Recto Que Mide 90 Grados Hemos Visto El Ángulo Agudo Que Mide Menos De 90 Grados Y Ahora Estamos Viendo El Ángulo Obtuso Que Mide Más De 90 Grados Después Vienen Los Ángulos Reflejos Dice Es Un Ángulo Reflejo Es Todo Ángulo Que Mide Más De 180 Grados En Otras Palabras Que Es Más Grande Que El Ángulo Formado Por Una Recta Después Vienen Otros Ángulos Como El Ángulo Adyacente Dice Los Ángulos Que Tienen Un Lado En Común Se Denominan Ángulos Adyacentes En En El Ejemplo Siguiente Los Ángulos M Y N Son Adyacentes O O O Están A Un Lado Del Otro Ángulo Ahorita Vamos A A Ver Ángulos Complementarios Los Ángulos Cuya Suma Es Igual A 90 Grados Se Denominan Ángulos Complementarios Lo Que Significa Que Considerados Juntos Crean Un Ángulo Recto Veamos Los Ángulos Complementarios Siguientes El Ángulo A Mide 20 Grados Y El Ángulo B Mide 70 Grados Puesto Que 20 Más 70 Es Igual A 90 Estos Ángulos Son Complementarios Cuando Cuando Nosotros Nos Encontremos Por decir Un Ángulo Recto Pero Que Está Cruzado Por Otra Otra Recta Quiere 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 Decir Que Estos Ángulos Son Complementarios Este Ángulo Quizás Va A Medir 45 Y El Otro Va A Medir 45 Y Juntos Van A Ser 90 Grados Y Esos Son Los Ángulos Complementarios Cuando Ustedes Vean En Una Figura Que Les Están Poniendo Un Donde Está Un Ángulo Recto Y Y Está Otro Ángulo Y Que Y Que Les Están Diciendo Que Este Ángulo Mide 20 Y Le Van A Preguntar Cuánto Mide El Ángulo Complementario Entonces Lo Único Que Tienen Que Hacer Es Llegar A Los 90 En Este Caso Sería 70 Lo Que Mide El Ángulo Complementario Más Adelante Vamos A Encontrar Esos Detalles Después Viene Otro Que Es Ángulo Suplementario Que Dice Que Los Ángulos Cuya Suma Es Igual A 180 Grados Son Ángulos Suplementarios Después Viene Ángulos Opuestos Por El Vértice Dice Cuando Dos Rectas Se Cruzan Forman Ángulos Los Ángulos Que Se Encuentran Enfrentados Se Denominan Ángulos Opuestos Por El Vértice Vértice Y Tienen La Misma Medida En Este Ejemplo El Ángulo El Ángulo Q Y El Ángulo R Son Ángulos Opuestos Lo Pueden Ver Ahí En La Vamos A ver Si Voy A borrar Todo Eso Ah No Está Hablando De Los Ángulos Opuestos Por El Vértice Hace Una X Y Nos Dice Que Por Ejemplo Si Si a Esta Figura Yo Le Pongo A Por Decir B C Y D Entonces Me Voy a Dar Cuenta Que El Ángulo AC El Ángulo A Y Y Ángulo C Van A Ser Iguales Y Que El Ángulo B Y El Ángulo D Van A Ser También Iguales Y B Y D Y También También Podemos Decirle Ángulos Opuestos Ok Lo que Lo que mide El ángulo En este ejemplo Que puse en la pantalla Si Si el ángulo A Mide 25 grados Por decir El ángulo C Va a valer Lo mismo 25 grados Después En la página 420 Vamos a encontrar Los ángulos Correspondientes Dice Cuando dos rectas Paralelas Son cruzadas Por una recta Transversal Dice Dice Cuando dos Rectas Paralelas Aquí Aquí tenemos Dos Rectas Paralelas ¿Se acuerdan Que dijimos Que esas Rectas Eran Paralelas Dice Que cuando Cuando son Cruzadas Por una recta Transversal Por una recta Transversal Y Y esto Aquí lo estamos Viendo de esta Manera Pero en el Examen Les van a poner Que Que en la Carretera Y son las Rectas Paralelas Que cruza La vía Del tren Que es la La transversal Y Le va a decir En un lado Está el correo Y en el otro Está La tienda ¿Cuánto mide El ángulo Del correo? ¿Cuánto mide El ángulo De la tienda? De la tienda Todo eso Tenemos que Lo vamos a Sacar Dice ahí Las partes De ángulos Como dice Por una recta Transversal Forman Ocho Ocho ángulos Ocho ángulos Aquí Aquí tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Hay Hay ocho ángulos Diferentes En este ejemplo Hoy dice Forman ocho ángulos Los pares de ángulos Que ocupan La misma posición Relativa Se denominan Ángulos Correspondientes Y tienen La misma medida En este ejemplo Los ángulos F Estoy en el libro F Y J Son correspondientes Pues ocupan La misma posición Relativa A la recta Transversal Por ello Tienen la misma medida Del mismo modo Los ángulos G Y K Son correspondientes Al igual que los ángulos H Y Y L Y los ángulos I Y M Eso es Esa es la cuestión De De ángulos Ángulos Correspondientes Y Después de eso Después de eso Vienen Las figuras Bidimensionales Según el libro Y Pero seguimos viendo Lo mismo Seguimos viendo Rectas Semirrectas Segmentos De rectas Y En cuestión De los ángulos Vimos Cuando estas Estas rectas Se cruzan entre sí Cuando son paralelas Cuando forman Ángulos Vimos Vimos el tipo De ángulos Que Son Hay los ángulos Rectos Los Ángulos Agudos Recuerden que El ángulo recto Siempre va a medir 90 90 grados Y Y que los ángulos Agudos Son aquellos Que miden Menos De 90 Grados Una pregunta Alguna duda Para salir Del aburrimiento No Todavía no Todavía no Ok Después vamos a Después vamos a Las figuras Bidimensionales Y son figuras Formadas Por Por estas Rectas Semirrectas O Segmentos De recta Dice Empezamos Las figuras Bidimensionales Están formadas Por una Combinación De puntos Rectas Y ángulos Muchas De las figuras Bidimensionales Son Polígonos Es decir Figuras Geométricas Cerradas Con lados Rectos Veamos Algunos Ejemplos De polígonos Está El triángulo Los triángulos Son polígonos Que tienen Tres lados Y tres ángulos La suma Algo Algo Muy importante Aquí Y Y Y Apréndanselo O quédense Grabado Con esto Dice que La suma De los ángulos Interiores De cualquier Triángulo Es igual A 180 Grados Voy a Voy a Voy a Borrar Esto Dice que Que los Los ángulos De cualquier Triángulo Cual Cualquier Triángulo Es que Tiene Tiene Tres Lados Entonces Podemos Podemos ver Este triángulo Podemos ver Este triángulo Así Podemos Podemos verlo Si De la manera Que ustedes quieran Para hacer Triángulo Tiene que tener Tres ángulos Ok Y esa suma De los tres ángulos Siempre Tiene que ser Igual A 180 Grados No menos No más Si 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 Vemos En Si Vemos En La suma La suma De los ángulos Si Si yo Les dijera Que Que este ángulo Mide Mide 50 Que Que este ángulo Mide 100 Por decir Y Y si yo Les preguntara Bueno Y cuánto Mide el otro ángulo Entonces Simplemente Perdón Simplemente Tenemos que sumar El ángulo Que mide 100 Más el ángulo Que mide 50 Son 150 Y nos faltan 30 Para 180 Entonces El otro Tiene que medir 30 Siempre Tienen que medir 180 Grados Ok Dice que Un triángulo Equilátero Tiene sus Tres lados Iguales O sea Mide 60 60 Y 60 Un triángulo Isósceles Tiene dos Lados Iguales Y dos Ángulos También Iguales Y ahí Ahí pueden ver La figura Un triángulo Escaleno No tiene Lados Ni ángulos Iguales Un triángulo Rectángulo Tiene un ángulo Recto El lado Opuesto Al ángulo Recto Se denomina Hipotenusa Y es el lado De mayor Longitud Del triángulo Cuando vean Un triángulo Con un lado Más grande De De todos Ese se llama Hipotenusa Como este Sería Todos Todos Los ángulos De un triángulo Acutángulo Miden Menos De 90 Grados Los triángulos Equiláteros Son Acutángulos Porque todos Sus ángulos Miden 60 Grados Un triángulo Optusángulo Tiene un ángulo Optuso Luego vienen Los cuadriláteros Dice que Los Recuerden Los triángulos Solamente Tienen Tres lados Luego Vienen Los cuadriláteros Que Que tienen Cuatro lados Los polígonos Que tienen Cuatro lados Y cuatro ángulos Se denominan Cuadriláteros La suma De los ángulos Interiores De cualquier Cuadrilátero Es igual A 360 Grados O sea Es lo doble De un triángulo Recuerden Que todos Los ángulos Del triángulo Deben De medir 180 Grados A diferencia De los ángulos Que hay En un cuadrilátero Que siempre Van a ser Cuatro Ángulos Dice Que son Igual A 360 60 Grados Y luego Nos dan Unos ejemplos De varios Cuadriláteros Y está El paralelogramo Es un cuadrilátero Cuyos lados Opuestos Paralelos Y sus ángulos Opuestos Son Iguales Luego viene El rectángulo Es un cuadrilátero Cuyos lados Opuestos Son Iguales Y sus Cuatro Ángulos Son Rectos Los rectángulos Son un tipo De Paralelogramo Un Un rectángulo Dice Es un cuadrilátero Cuyos lados Opuestos Son Iguales Y sus Cuatro Ángulos Son Rectos Un cuadrado Es un cuadrilátero Cuyos Cuatro Lados Son Iguales Y sus Cuatro Ángulos Son Rectos Un Rombo Es un Cuadrilátero Cuyos Cuatro Lados Son Iguales Puesto Que el Cuadrado Tiene También Sus Cuatro Lados Iguales Es Un Ejemplo De Rombo Un Trapezoide Es un Cuadrilátero Que tiene Un Solo Par De Lados Paralelos Un Solo Par De Lados Paralelos Después Vienen Los Otros Polígonos Como es El Pentágono El Hexágono El Octágono Y Nos da La La Explicación Ahí Que los Triángulos Y los Cuadriláteros Representan Los Tipos Más Comunes De Polígonos Que Usted Encontrará En La Prueba De Matemáticas No Obstante Existen Otros Tipos De Polígonos Con Los Que Debería Estar Familiarizado Los Polígonos Con Cinco Lados Y Cinco Ángulos Se Denominan Pentágonos Aquellos Que Tienen Seis Lados Y Seis Ángulos Se Denominan Hexágonos Y Aquellos Con Ocho Lados Y Ocho Ángulos Se Denominan Octágonos Ok Paramos O Nos Vamos Vamos A Comer Vamos A Comer Son Las Siete Con Cincuenta Quieren Paramos Paramos Aquí Y Y La Próxima Semana Vemos La Continuación Los Círculos Y Y Mientras Les Encargo Si Si Pueden Si Pueden Estudiarlos Y Nos Hace Falta Y Si Hacemos Los Los Ejercicios De De La Página ¿Dónde Vienen? Ejercicios Sobre Geometría De La Página 426 La Página 427 La 428 La 429 Y Más La 429 La 26 Si Estudiamos Vemos Y Y La Próxima Semana Aclaramos A Dudas Que Que Puedan Succer Muchas Si Ya me Imagino Ya se me Fueron Otros Dos Por eso Ya Mejor Nos Vamos A Ir Gracias Por su Tiempo Y Dedicación Bueno Por su Paciencia Muchas Bendiciones Para Todos Igualmente Bendiciones Muchas Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches